Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy el trader Carlos Moura y en el video de hoy nosotros vamos atender a una demanda de uno de nuestros seguidores, uno de los diretores de la Cámara de Comércio de Lima, el señor Alfonso, que manda un saludo, y él ha sugerido un video acerca de estrategia empresarial, los cambios en la regla del juego internacional. Y por eso mismo nosotros vamos hacer un video acerca de este importante tema para todos los traders de Latinoamérica y del mundo. Entonces, acompanhe el video hasta el final. Y si tú todavía no estás inscrito en este canal, haga lo ahora, se inscriba, clique en la campanita para ser avisado y todos los webs tú vas a recibir un video como este para te ayudar a exportar y a importar más y mejor. Acompanhe el video hasta el final. Muy bien, entonces, como prometido, vamos a hacer este video acerca de los cambios en la regla del juego internacional. El señor Alfonso estuvo en la Intermoda, una feria allá en Guadalajara, en México, ¿no? Y se ha dado cuenta que México está haciendo un aumento de los aranceles para toda la Asia, lo que ayuda es cómo crear un muro más alto para los competidores asiáticos que son muy competitivos, tener un poquito más de equilibrio en esa competición, porque ellos tienen sueldos mucho más bajos, el volumen mucho más alto, tener un arancel un poco mayor para equilibrar la situación. Están subiendo a los 35% de arancel para que tanto las fábricas de México, esto estamos hablando del mercado de vestimenta, ¿no? De confección, pueda ser más competitivo con la industria textil y de confección asiática. Ahora, hay ahí un doble discurso, al mismo tiempo están dando un tratado de libre comercio con Vietnam, que es una de las fuerzas más competitivas en eso. Si la regla es para toda el Asia, ¿por qué dejar Vietnam fuera? Que Vietnam es muy fuerte y puede complicar la vida, los negocios de Perú, de Brasil, de Colombia, de todo, incluso de México. ¿No hace sentido? Hay que estar atento a esos cambios, ¿no? Al mismo tiempo, buscar estrategias para afrontar esa situación. Ahora, por ejemplo, ya Colombia. Miremos el caso de Colombia. Colombia hoy tiene una protección, una tasa de 5 dólares por kilo para cada ropa que se importa de Asia. Y en este momento están estudiando la posibilidad de subir eso a 10 para dejar más competitiva la relación entre Asia y los fabricantes. Ahora, el tema es el siguiente. Hay que estar atento a esos cambios porque pasan todo el tiempo y ahí viene. ¿Cómo hacer para ganar en esa guerra comercial que no existe solamente entre Estados Unidos y China? Todos están. En todos los países sucede la famosa guerra comercial en esos días. Quédate atento porque te voy a dar cuatro sugerencias para que tú puedas afrontar mejor esa situación. Número uno, diplomacia. Hay que acompañar el trabajo de tus diplomatas que hacen acuerdos comerciales. ¿Y cómo hacer eso? Junto con los gremios para tener fuerza y representatividad. Según hay que ser más competitivo, tu industria necesita de mejor tecnología, tecnología industrial, mejores equipos, también internet, tecnología digital. Además, capacitar tu mano de obra. Hay que cuidar bien de tus clientes actuales porque si tú no cuidas de tus clientes actuales, tú puedes perderlos. Dando mejor atención, desarrollando productos, dando mejor calidad, precios más competitivos. Y por último, hay que prospectar nuevos mercados. No deje para buscar clientes nuevos apenas cuando ya está complicada la cosa. No, este es un trabajo que no para nunca. Estar participando todo el tiempo como hacen los grandes traders. Y nosotros, de acelerexport.com, tenemos una academia online para ti, para que tú puedas crear una estrategia diferencial para tu empresa, para tu negocio. Ok? Entonces, visite nuestro website. Si te gustó, dê un like y comparte este video con todos tus contactos. Saludos a todos.